Hola, buenas, pues vamos a ver, vamos a hacer un unboxing en este nuevo vídeo para el canal Vamos a hacer un unboxing de Pax Renaissance, edición coleccionista Editado por Ediciones Más Que Oca en castellano y un juego de Phil y Matt Eklund Esto el año pasado, más o menos creo que fue hace más o menos un año Más Que Oca se decidió a hacer una campaña de mecenazgo, una preventa organizada Para editar este Pax Renaissance en español Es un juego de la serie Pax, son juegos temáticos, juegos en los que tienen una cierta componente económica Ambientados en algún momento de la historia de esta misma serie En castellano está el Pax Porfiriana, ambientado en los últimos años de la dictadura De Porfirio Díaz en México, que también está editado por Más Que Oca Ahora este Pax Renaissance, ambientado en el nacimiento Y en inglés ya está, si no me equivoco, Pax Pamir Que se ambienta en el proceso de descolonización, creo, de Afganistán Pax Emancipation, sobre el tema de la esclavitud Y el que ha aparecido hace poco, el Pax Transhumanity Que ya es un tema de ciencia ficción, de la humanidad 2.0, etcétera, etcétera Pero bueno, vamos a centrarnos en el Pax Renaissance Que ha estado más o menos un año en gestación Y hace ayer mismo, ayer día 24 de enero Pues empezaron a recibirlo los que habían participado en la preventa Entonces, bueno, vamos a ver qué trae la caja Fijaos, es una edición de coleccionista Y por tanto viene numerada A mí me ha tocado, a ver si enfoca La copia número 613 Abrimos la caja Y lo primero que nos encontramos Libro auxiliar Donde, pues, es una especie de guía de aprendizaje del juego ¿De acuerdo? En detalle un poco, pues, la filosofía que hay detrás del juego Cómo funcionan las cartas Es una especie de introducción ¿De acuerdo? Las diferentes acciones que hay Explica la iconografía Explica lo que son los reinos Etc, etc ¿Vale? El aspecto gráfico está muy destacado Está bastante bien Está lleno de obras de arte Que reflejan el periodo Y, bueno, la idea Comentada por el editor Es que antes de leer las instrucciones Uno se lea este libro auxiliar Para que coja la filosofía del juego También incluye este libro auxiliar Una guía estratégica Preparada por Cartesius Conocido por el podcast Bislúdica Donde, bueno, pues, da una serie de consejillos ¿Vale? La verdad es que está bastante bien Y, por último Ajustes Bueno, es que tiene los títulos en latín Cada apartado Y, por último, un modo solitario Porque Pax Renascense Es un juego de 1 a 4 jugadores O sea, de 2 a 4 jugadores Originalmente Pero han incluido un modo solitario ¿De acuerdo? Entonces, bueno Pues aquí detalla las instrucciones Libro auxiliar De Vamos a ver De unas 31 páginas O sea, es un juego Eso sí Hay que tenerlo en cuenta Esto es un juego denso ¿De acuerdo? Y aquí ya está el reglamento El reglamento Pues Lo típico Detalle de componentes Un resumen del juego Detalle de la información Que viene en las distintas cartas Detalle de la información Que viene en el mapa Los tipos de victoria Y demás La preparación Cómo se juega El tema de comprar cartas Formar el muestrario En este vídeo Bueno, esto va a ser Puramente un unboxing No voy a entrar en las reglas Quiero hacer un tutorial De Tanto de este Como del Paz Porfiriana Donde entremos En un poco En detallar La filosofía del juego ¿Vale? Son juegos que a mí me gustan mucho Pero Es verdad Es verdad Que Tienen un público Digamos Reducido Fin de partida Esta edición coleccionista Incluye también La expansión ¿Vale? Del Pax Renaissance Está todo lo metido En esta En esta caja Y por tanto También se detallan En las instrucciones ¿Vale? Aquí la tabla De De los diferentes tipos De combate Esta tabla Si nos fijamos No sé qué ha pasado Con la tabla Pero Se habrá rescalado algo Que el tipo de letra Está un tanto borroso Pero bueno Detallito Que se podría Haber cuidado Pero La edición En general Es buenísima ¿Vale? Y como ya pasaba En el Pax Porfiriana Pues Unas notas históricas Al final ¿Vale? Del manual Para orientarnos Un poco En Para meternos Un poco En el mundo Del juego ¿Vale? Entonces Como vemos Es un manual Bastante completo Final Página de crédito Esto tiene 42 páginas De reglamento ¿Vale? 43 Incluimos Los agradecimientos A los mecenas Que se han nombrado A todos los mecenas Que participaron En la preventa Y en fin Aquí está la oca La oca de Vitruvio La personalización Que le han puesto Al logo De la editorial Y bueno Fin Del libro De reglas ¿Qué más? Viene en la caja Del Pax Porfiriana Bueno pues O sea del Pax Renascens Pues Resúmenes de reglas Las chuletas Las típicas chuletas Que vienen en muchos juegos Vienen cuatro Una para cada jugador Vamos a deslizar aquí tres ¿Vale? Y En esta Vamos a fijarnos un poco Fijaos que viene satinada La verdad es que está El tacto es muy agradable Y bueno Aquí viene un resumen De La regla Según el editor Aquí está recogido El 95% Del juego Es una referencia rápida Sobre todo para las primeras partidas Cuando uno tiene que hacerse Un poco el reglamento Porque este es uno de esos juegos Que no conviene Darle una partida Y olvidarse Porque por su complejidad Normalmente Si es como el Pax Porfiriana Y creo que es un poco más duro Que el Pax Porfiriana Las dos primeras partidas Dos o tres primeras partidas Son de toma de contacto Es decir Se jugarán esas partidas Alguien ganará Pero normalmente No sabrá por qué ha ganado Y los demás Que estén en la mesa Pues habrán perdido Pero también sin saber mucho Por qué Entonces bueno Hace falta un cierto rodaje Para descubrir Lo que está pasando allí Y para hacerse con Hacerse con el reglamento Del juego Que por lo demás Mecánicamente Tampoco es que sea complicado Lo que pasa es que Tiene muchas cartas Y las cartas tienen Diferentes sinergias Entre ellas Y pues bueno Hay que acostumbrarse Entonces bueno En esta hoja de ayuda Pues viene un poco Una vez que uno ya se acostumbra Al reglamento Una referencia rápida Pues para consultar Durante las partidas La verdad es que Uno de los grandes aciertos De esta edición Es haber incluido esto Haber incluido cuatro De estas ¿Vale? Porque originalmente Estaba previsto Incluir dos Pero bueno Han metido cuatro Ahora que se agradece Y aquí tenemos también Un tablero Que esto es una diferencia Con la edición inglesa Que como ya pasó Con el Pax Porfiriana Pues los demás Queocas Le han metido Un tablero Al juego ¿Vale? Para Tenerlo Todo mejor organizado El tablero No era No es en principio necesario Pero bueno La verdad es que Siempre ayuda Aquí tenemos Bueno Un lugar para colocar Las cartas de imperio Un lugar para colocar Las cuatro cartas de victoria El mercado ¿Vale? La mecánica básica Del juego Es que Habrá un mercado De cartas Que los jugadores Podrán comprar Y que se irán rellenando A medida que se vayan vaciando Entonces hay cartas Que valen Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y Estas son un poco especiales No tienen valor ¿Vale? Entonces Pues Las cartas Irán entrando Por la zona cara Y se irán desplazando Hasta la zona barata Y Se colocan dos mazos Mazo de este Y mazo de lo este Un mercado de cartas Aquí arriba ¿Vale? Aquí la reserva de piezas Aquí la reserva De monedas Que en el juego se llama China Y luego Lo que es el mapa De la Europa Renacentista Que En la edición original Como no hay El tablero Esto estaba En una serie De cartas Aquí las cartas De los imperios Que son Pues las diferentes Zonas del mapa Se mantienen Pero Su configuración básica Ya están impresas En el tablero Para tener comodidad Entonces Bueno Vemos que los imperios Incluidos son Inglaterra Castilla y Portugal Francia Aragón El sacro imperio romano Los estados pontificios Hungría Los otomanos Fijaos que Estambul Acaba de caer Está llena de piezas Otomanas Bizancio O lo que queda De bizancio Y los mamelucos ¿Vale? Dividido en Zona del este Y zona del oeste El tablero Del Pax Renacentista Y luego ya Entramos En Lo que es La madre del cordero Los componentes Del juego Fijaos que trae Un inserto Impreso ¿Vale? Una cita curiosa Los hombres olvidan Antes la muerte del padre Que la pérdida del patrimonio Porque En verdad No hay Otro Medio Más seguro De posesión Que la ruina En fin Es que todavía no hemos dicho De que va el juego Entonces bueno Ahora lo comentaremos Bueno aquí ya que tenemos Pues aquí tenemos Madera Estos son Las moneditas ¿Vale? Y diferentes marcadores ¿Vale? Aquí tenemos Las piezas Militares Bueno Estos son Sí Estos ya son Piezas militares Que si nos damos cuenta Son Piezas De ajedrez A ver si soy capaz De abrir la bolsa Con una sola mano Un segundito Tiene un buen cierre ¿Vale? Vemos que hay Caballos de ajedrez Que representan Los caballeros Vienen con La típica bolsita De silica gel Para quitar El problema de humedad Y bueno Aquí caballos blancos Caballos rojos Caballos negros Los colores Los colores de las piezas Militares ¿Vale? Que son pues Bueno Militares Digamos Los caballeros Pueden ser De color negro ¿Vale? Que son Musulmanes De color rojo Que son protestantes O de color blanco Que son católicos Lo mismo sucede Con Estas torres ¿Vale? Que Bueno Representan Piratas O fortalezas Digamos ¿Vale? También Coloreados Según su religión Y Alfiles Que ya Representan Obispos ¿Vale? O clérigos También Católicos Protestantes O musulmanes En fin Trae Maderita ¿Qué más? Bien Hay que O sea Fijaos que La distinción De las piezas militares Es porque Vienen clasificadas Por religión Porque No pertenecen A ningún jugador Las piezas De jugadores Son Estos Peones Que se utilizarán Para marcar Pues digamos Concesiones Comerciales Vamos a ver Voy a volver A abrir Si puedo Aquí está La chica es él Ahí está Vale Estos ya Si son De jugador ¿Vale? Que tienen Los colores Pues azul Amarillo Naranja Y verde Estos peones Se usan Fundamentalmente Para marcar Concesiones Comerciales ¿Vale? Y Estos Que son Reyes De ajedrez De ajedrez De ajedrez Si se Se ve bien Estos son Una inclusión De esta edición Para marcar Los imperios Que controla Cada jugador Estos no venían En la edición Original Por ejemplo Pues un rey A ver Si me enfoca Ahí está ¿Vale? Más reyes Y Las cartas ¿Vale? Vienen Tres paquetes De cartas Estos dos Son del juego Básico Y estos De aquí Son las cartas De la expansión ¿Vale? Entonces En fin Pues Vamos a abrir Un paquetito Para abrir Un poco Pues La tipología De las cartas Por ejemplo Vamos a ver Fijaos Pues El duque De Milán Ahí está ¿Vale? Todas las cartas Pues Bueno Tienen Más información Puntos de prestigio Unidades Es un texto De ambientación Histórica Donde se aplica La carta Y ya Pues Las acciones Que puede hacer Tanto las acciones Permanentes Como la acción Una acción Que se llama De oro nunca Que se realizaría Solo Cuando la carta Entra en juego Es el momento En el que Hay que decidir Si se realiza O no Esa acción ¿Vale? Entonces Pues Hay Un buen mazo De cartas El juego Básico Incluye Si no me equivoco 120 cartas La expansión Incluye 60 Y en esta edición Coleccionista Hecha Pues en España Se incluyen 5 5 cartas Especiales Conmemorativas Digamos De la edición Coleccionista En español Que son Pues una carta Para el Gran Capitán Otra carta Para las racias Nazaríes Otra para La circunnavegación Del mundo Y dos más Que ahora mismo La verdad es que No recuerdo Además de las cartas ¿Vale? Principales Pues tenemos Las cartas De victoria ¿Vale? Cuatro cartas De condiciones De victoria ¿Vale? Que hay victoria Ignacentista Victoria por globalización Victoria imperial Y victoria religiosa Y las diferentes cartas De imperio En juego ¿Vale? Que tienen pues dos caras Tienen una cara Que Digamos Indican que ese imperio Es una república Y la cara medieval Una monarquía Que es como Normalmente empiezan ¿Vale? Entonces Además de estas cartas De imperio Ya pues lo que hay son Las cartas de mapa Para cuando cambia La religión Predominante En En el imperio Que sea ¿Vale? Por ejemplo Hungría Pues tiene Su lado inicial Que es católico Y Por el otro lado Pues es Una teocracia Islámica Y así con todas ¿Vale? Y ya Pues Los Cuatro Personajes Los cuatro banqueros Que son Los que Representan ya A los jugadores Porque no lo hemos dicho Todavía Vamos a aprovechar Para decirlo En Pax Renaissance No llevamos imperio No llevamos ejército Lo que llevamos son Banqueros Entonces Son Nuestras acciones Irán Orientadas A Controlar A dominar Pues Europa Por la vía Del dinero Entonces Bueno Pues los cuatro banqueros Que Por esto lo de las concesiones comerciales Por esto lo de que los ejércitos Se representan Por su religión Pero no por su pertenencia A un A un A un A un jugador U otro Y por eso Y por eso lo de Marcar Los países Con Marcar los imperios Que están bajo el control De un jugador Con estas figuras Porque Se supone Que como banqueros Vamos a intentar controlar Pues el funcionamiento La política El funcionamiento comercial Las relaciones diplomáticas Y la guerra De esos imperios Para nuestro beneficio ¿Vale? Entonces Las condiciones de victoria Representan Pues El haber llevado Nuestra Nuestra Red de telarañas Digamos Hacia lo que queramos O hacia un dominio religioso O hacia un dominio Imperial O hacia un dominio Humanista A través de la república O hacia un dominio Comercial En la globalización Bueno Cuatro banqueros La banca de Augsburgo La banca Medici De Florencia La banca De Alejandría Y La banca De Lisboa Los portugueses En fin Pues Son un poco Las cartas Que incluye El juego ¿De acuerdo? Y Ahora ¿Vale? Bueno Vamos colocando un poco Por aquí Los otros dos mazos ¿Vale? El mazo De De la expansión ¿Vale? Y el tablero O sea Y la caja Pues la caja ya Con el inserto Impreso Y si le damos la vuelta Pues aquí ya está El típico texto De ambientación Donde dice ya Pues bueno Como banquero del renacimiento Deberás decidir Entre financiar reyes O república Patrocinar Viajes de descubrimiento Te unirás a conspiraciones Secretas Contra los enemigos En setoras cruzadas Y jihad Para desestabilizar Las relaciones Que te interesen Con el objeto De sacar partido A sus debilidades Tus elecciones Determinarán Si Europa se eleva A la brillante Edad moderna O si permanece Enconada En el oscuro feudalismo medieval Paz renascence Edición coleccionista A la que te sumerjas En la era renacentista Como nunca antes En tu turno Puedes realizar dos acciones Entre las que están Adquirir cartas Del mercado Venderlas fuera del juego O jugarlas en tu muestrario Para activar Sus habilidades especiales Cada carta del juego Es única Y deberás planificar Cuidadosamente Tus estrategias Para derrotar A tus rivales En fin Como veis Es un poco La filosofía del juego Ser un banquero Con poder Y bueno Y ahora Vamos a comentar Un add-on ¿Vale? Que se puso A la disposición De los que Entrásemos En la edición Coleccionista ¿Vale? Se hizo una tirada Muy muy limitada De florines De moneditas A ver si puedo abrirla Un segundo Que necesito Para esto Las dos manos Ahí está Se hizo una tirada De monedas metálicas ¿Vale? Para no usar Las de madera Para usarlas En lugar De las monedas De madera Que son las que vienen En el centro Aquí están Las moneditas metálicas ¿Vale? Florines ¿Vale? Con A ver si esto Me enfoca Ahí está ¿Vale? Con una flor de bis Por un lado Ahí está Y con un señor De Por el otro Florines Que son los florines Por Florencia Bueno Que la paqueta incluye 35 florines ¿Vale? Y me parece que se hizo Una tirada limitadísima No sé si de 100 o 200 O sea no 250 unidades Creo que Se hizo ¿Vale? Entonces Bueno Esto ha sido Voy a colocar Un poco Las cosillas Por aquí ¿Vale? Esto ha sido El Unboxing Del Pax Renascens Un saludo ¡Vale!